Les trajo el nuevo corrido Por andar hacia los señas mataron al frío Y quien iba a invitarse que no matara a un amigo Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda Un día muy tomado le hacía señas a la novia Y a veces quería besarla como si estuvieras sola Ando, un día muy domado le hacía señas a la novia Y a veces quería besarla como si estuvieras sola Y para más de mi esposa Unido que abierto grito que se oye en el rancho entero A mi lembra que me cuadra la quiero Porque la quiero Y aquel que se me atraviese Se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos Se dijeron a que va no pa' Hay un bien muerto pulido Y echó sangre por la boca Antonio no más río Pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Así alcabas y ese hombre Que hacía mujer apenas ¡Gracias por ver el video!